El cumpleaños es más atípico de Enrique Ponce cada vez más alejado de Paloma Cuevas. El torero vivió muchos cambios en los últimos 12 meses. Enrique Ponce está de cumpleaños, una celebración que, sin dudas, es muy distinta a la que vivió hace 12 meses. El torero cumple 49 años, sin la compañía de sus hijas debido a la separación con Paloma Cuevas, pero bien acompañado con la juventud de su novia, Ana Soria. Aunque oficialmente sigue casado, el cantante, ahora sin complicación, demuestra su amor por su nueva pareja, la joven de 21 años. Esta relación del diestro parece haberle dado renovada juventud, ya que lo mantiene enfocado en algunos proyectos musicales. En años anteriores, Ponce acostumbraba a compartir su día con su familia y después emprender un viaje a México para las corridas de la Guadalupana. Ahora, sin duda con muchos cambios, el padre de Paloma y Bianca se dedicaría a compartir con amigos de su novia, con los que se lleva muy bien. Felicidades mi vida. Solo me importa que tú sepas lo que te quiero. El tierno mensaje de Ana fue respondido por Enrique a los minutos, con el cual le afirmaba que ella era muy importante para él en este momento tan especial.